¡Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends! Soy el Skrudix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno chicos, como sé que os encanta que lo pase mal, parece que os gusta, disfrutéis con el sufrimiento ajeno, he decidido volver a traer este personaje después de tanto tiempo. El último vídeo que le hice fue hace 10 meses, o sea, ha llovido bastante desde entonces y este personaje, no sé cuántos años tiene, yo ya creo que tiene 3 años o incluso más, o sea, una barbaridad. Quiero comprobar si hoy en día se puede llegar a utilizar, aunque solo sea por los memes, o si ya, pues, ya no sirve de ninguna de las maneras. Todos ya sabemos lo que es este personaje. Quiero que veáis, mirad, estas son las estadísticas full rojas sin el Soul Boost, este, el Art Boost, ¿vale? Es que fijaos cómo se quedan las estadísticas si se lo, por lo que sea, se lo subimos. Mirad, qué barbaridad, 202 de defensa, 201 de blast, es que es una barbaridad. O sea, 202.000, lo digo por resumir un poco, pero mirad el blast, 312.000, una, es una salvajada. Entonces, ¿cuál es lo importante de este personaje? Eh, no solamente que la main ability cuando, bueno, que anula los elementos desfavorables durante 20 counts, pero esto se puede, o sea, esto me lo pueden cancelar, así que esto vamos a tener que guardárnoslo, pero muy bien. Luego, mira, tiene daño extra contra regeneración, ¿vale? Eh, lo voy a llevar en un equipo de Sound Family junto con los, los Gokus Ultra Distintos, que os los voy a enseñar luego, ¿vale? Para ese, ese boosteo. Podría haberlo puesto en un híbridos, pero bueno, quería hacer un poco distinto. Y esto es importante, cuando se queda solo este personaje, eh, gana un buen buffo permanente. Y, quiero, quiero ver, quiero ver cómo, cómo funciona hoy en día esto. O sea, no tengo demasiada esperanza, para seros sinceros, pero fijaos, 100% de Ultimate Damage infligido si un aliado Sound Family es derrotado. O sea, o sea, este personaje podría seguir haciendo bastante daño. ¿Cómo lo vamos a llevar? Pues en este equipo que veis aquí, con el Goku Ultra Instinto verde, ¿vale? El Goku Ultra Instinto que ha recibido en Zenkai, que es gracioso, pero va a ser la primera vez que a este personaje lo voy a llevar a full blast, porque normalmente, eh, yo lo llevo a Strike. Es un personaje que, supuestamente, que esto no lo entiendo, es de tipo Blast, pero sus estadísticas, eh, tiene bastante diferencia la Strike y la Blast. De todas maneras, se puede llevar perfectamente el Blast Attack. Va a ser la primera vez, a ver cómo funciona. El, los equipamientos que yo le he puesto, ¿vale? Son estos de aquí. No tiene ninguno de Blast, o sea, es que no tengo ninguno, eh, para este equipo que le dé Blast Attack puro, ¿vale? Entonces esperemos que con esto sea suficiente. El equipamiento suyo lo llevo, más que nada porque le va a dar muchísima defensa pura por cada Sound Family. Es que va a tener mucha, mucha defensa Y yo creo que esto es bastante importante Y luego le vamos a poner este equipamiento Que le va a dar muchísimo Blast Attack y defensa Esto es lo que vamos a ir Los Bench, como veis, un poco para todos El único que tiene este Gohan es el Trunks Que no le va a dar a los Ultra Instintos Pero como ya he dicho, el protagonista es Gohan Entonces quiero ver el mayor potencial que puede tener Vale chicos, pues nada, directamente vamos con los combates Fijaos, contra 3 Ultras voy a jugar Vegito, Gogeta y el Rosé Esto va a ser bastante complicado A ver que podemos hacer Madre mía, vaya equipo Vamos a poner a este A ver que tal aguanta Joder, es que macho Eh, vaya equipo Ay, 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 te pillé Vamos a poner a este ya directamente ¿Qué daño es este? A ver, a ver como aguanta Joder, nada mal Escúchame Escúchame Vale, se ha gastado el Rising Vale, se ha gastado el Rising ¡Qué barbaridad! Tío, que es un Ultra Que estaba a 5 ¿Cuánto estaba? Estaba a 5 rojas Flipo ¡Hola! ¡Eh, eh! ¡Que acabas de lanzar el Rising! ¡Que acabas de lanzar el Rising, tío! Pues nada, mira Pues nada ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué equipazo! ¡Os Piratec igual! ¡Igual! Sí, hombre ¡Y le da tiempo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, joder! ¡Qué pena! ¡Qué pena! O sea, aunque pierda Me la suda Para mí esto es una victoria Para mí esto es una victoria Pero estáis viendo La salvajada ¿Qué está haciendo? No le he tirado el Rising, ¿eh? Vale Voy a perder No pasa nada Pero esto es espectacular Maravilloso Has ganado Siguiente combate ¡Uy! ¡Uy! ¡Linus of Evil! Vale Aquí no puedo sacar tan alegremente a Gohan, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡I! ¡Eh, je, je, je! ¡Eh, no! ¡Dios! Buenísima Un 30 Vamos a poner a este Así A ver A ver qué tal aguanta Contra evidentemente A ver Recibe Pero bueno Oye No está tan Uy Podía haberlo esquivado Soy idiota Podía haberlo esquivado Eso Se habrá equivocado Él y le ha salido bien Se habrá equivocado Y le ha salido bien ¿Hola? 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 ¡Uy, joder! Hace mucho calvo de aquí Ajá, te pillé Te pillé Malandrín Malandrín Ah, hombre Nada, le falta robo de cartas No, no, no No, no ¡Súper Cré Tod идеia Cu игры Podía Ugo Con ¿Qué Su Dope Vuelve No Que Vuelve ¡Papu palado! ¡Uy, nada más! Bueno, voy a hacer esto. Me va a poner al otro, ¿eh? Ah, pues... Ok, venga. Me estoy guardando a Gohan. Me lo estoy guardando, ¿vale? Cago en todo. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¿Hola? ¡Papale, pala, Perú! Ah, vale. Pues nada, no me lo escribes. ¿Para qué? ¡Eh! ¡Oye! No, ahora no. No falla, tío. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera! ¡Ay, qué cerdo soy! ¡Soy un cerdo! ¡Lo admito! ¡Lo admito! ¡Soy un cerdo! ¡Ay, es que hace mucho calor, chicos! Voy a poner a Gohan. Es que no quiero perder la partida, ¿eh? Pero vamos. Un equipo bastante... ¡Bastante! Un equipo bastante malo para jugar contra él, ¿vale? Ahora voy a intentar enfriar el móvil porque está ardiendo. Hace un calor que no os lo podéis ni imaginar. Así que nada, haré un cortecito ahora y volvemos. Vale, pues androides. Androides. El 17 va a ser un problema contra el Gohan. Va a ser un problema. Y eso es para empezar. ¡Ay! Un por uno. Por uno. Fuera, ahí, así. Ni me lo voy a pensar. Si podemos quitarnos al 17, mejor. No, mira, eso para empezar. ¿Esto? ¿Eh? ¡Ahhh! Venga Todavía no Ya por fin me ha pillado ¡Hola! ¡Madre mía! Ya me ha pillado Ya me ha pillado Ya me ha pillado el capullo ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Oh, tía! ¡Oh, oh! ¡Ah, ahí! Llamado de emergencia, baby Venga Ay, se ha curado No, que ya me sé lo de la verde Tía, es buenísima Oye, no Madre The strike no hace nada Ya Te he pillado Ay, que duro Venga ya, muérete Por Dios Por Dios, muérete ya Vale Es que, a ver, estoy jugando muy a salvo Además, el 17 Uff, chaval Buenísima A ver qué tal Daño Ahora ya un poco mejor Ahora sí Ahora sí Cuando muere uno Hay mucha diferencia Genial Mucho mejor Ahora pulsamos la main habilita Joder Buen dañito Me hubiese gustado verlo Me hubiese gustado verlo Siguiente combate Joder, dos azules Cago en todo Vale, pues Esto es un Bueno Un equipo de tags A ver qué podemos hacer Contra estos A ver qué hacemos Contra estos Cabrón Ha Te pillé Me ha quitado justo El blast Cabrón Vale Vale Oh, no Contra este No Contra este No Genial Cambia Buah Igual le hago one shot A ese El ultra instinto Se la está sacando A tomar Adiós Oye No Como nada Oye Se la he liado Se la he liado Bien Vale Joder Con la Ay Me la he liado Pues se va Ah, no, no, no Creía que era la verde No No, no Amigo mío ¿No? Ay No Vale Fuad Dios A ver Lo tiene chunguillo Solo necesito Pillarle Bien Un combo Con Gohan Y yo creo que Me lo cargo ¿Eh? Bueno Espérate Claro No he pulsa la minability Soy un poco Gilipollas No lo voy a matar Un millón Ochocientos siete No le he matado De milagro Otra vez Que me la lían Uno Un millón Un millón Un millón Un millón Y se lo carga chicos Y se lo carga Como sabía, que cerdo Que cerdo, como tenía ahí el racing No, no, no Venga, vamos a jugar Una extra Pues eso es un lineage Eso es un pelotudo Uff, cuánto daño, increíble Buenísima Esto ya se sabía Te pillé Pon al culero Si no Cuba Le hago un one shot Le hago un one shot Dime que sí Dios Cuatro millones y medio de daño Nada ¿Qué dilucias? ¿Tú verde? No, pero ¿Por qué ha hecho eso? 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 Es que no, claro Fue así Fuera Quiero terminar con un LF Hace muchísimo tiempo Que no veo el LF de este Me gustaría Me gustaría Venga Le haré el LF Buah, por favor Por favor Por favor ¿Hace el Raging a este? Yo creo que tiene una verde escondida desde hace tiempo Con lo que he jugado yo con este Freezer Siempre me ha parecido La leche Buenísima Ahora pulsará mi habilite Suponía ¿No te rindas aún? ¿No te rindas aún? Yo ¡Vamos! ¡No! ¡No! A ver Aunque ha perdido la desventaja de color Vale Aunque ha perdido la desventaja de color Hay que Recordar Que el otro Es También Cuando revive También Pierde la desventaja de color Entonces Al final Los dos están Como neutros ¿Vale? Entonces Ahí está la historia Bueno chicos A ver Vamos a decir Las cosas claras No recomiendo para nada Jugar con este personaje A día de hoy Porque está desfasado En cuanto a A las mecánicas No tiene anti-cover No tiene ningún Ningún cover especial Le falta robo de cartas Le falta una actualización A este personaje Pero debo decir Que Tanto su defensa Como su ataque Está super bien Teniendo en cuenta El tiempo que tiene O sea Esta es la prueba De lo que pueden hacer Si hacen un buen Zenkai Un Zenkai Que puede llegar a durar Años Ahora Evidentemente Está chungo Por las mecánicas Que existen A jugar con él Pero Oye Por las risas Hasta cierto punto Del pvp Podrías llegar a jugar Con él Lo que pasa Que claro Te encuentras con Personajes muy hardcore Como Bellito Blue Guetta Blue Goku Freezer Este personaje No tiene nada Que hacer con ellos Pero Si que Tengo que remarcar Lo positivo Y lo negativo Lo negativo Que está desfasadísimo Una actualización Un rework No sé Un equipamiento Platino nuevo Exclusivo para él Cosas así Podrían darle otra vez Vida Pero No sé si eso Va a ocurrir En un tiempo cercano Hasta dentro de Ni se sabe Entonces pues eso Es un Un Zenkai Que está bastante bien Sirve Hasta cierto punto Pero yo no recomiendo Para nada Con él Pero aún así Sigue impresionando Los guantazos Que mete Vale chicos Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!